Tenemos el paté de cordas, gruesas. Y acá tenemos los programas que trabajamos en el departamento, cultura de paz y buen trato, prevención de abusos. Ay, cultura de paz a propósito de una pelea que se armó en una escuela por ahí, no sé dónde fue. Una violencia con una niña, prevención de sustancias, eso no es cuestión de un día, esa construcción de una cultura de paz, eso es un trabajo permanente. Sí, tenemos aquí lo que es el proyecto de vida, que lo trabajamos con los estudiantes, tenemos nuestros cuadernos de familia que trabajamos en las escuelas de padres, orientando a cada familia en diferentes áreas para así, desde las familias, construir la cultura de paz. que necesitamos en la escuela y orientarnos para que puedan ser mejores, con disciplina positiva y diferentes temas que puedan ser de provecho para las familias de nuestras escuelas. ¿Cómo se llama usted, María? Hasta gracias, Romero. Usted es la psicóloga de acá. La psicóloga. La psicóloga. La psicóloga. La psicóloga. Trabajamos también lo que son las enfermedades de transmisión sexual, bellasticidad, sífilis y demás. Trabajamos la sexualidad en sentido general para que los estudiantes puedan conocer su sexualidad desde las diferentes etapas en las que se encuentran. Es decir, un estudiante de cuarto curso pueda conocer cómo se manifiesta la sexualidad en su etapa. Un estudiante de preescolar que pueda manejar esta área para que pueda así determinar cuándo una manifestación de afecto es sana y cuándo no es sana, para de esta manera nosotros poder prevenir lo que es el acoso en nuestros estudiantes. Aquí están otros materiales, cómo se desarrollan los niños y niñas, que lo trabajamos con los padres, inclusive con algunos líderes comunitarios. Resolución pacífica de conflictos, que trabajamos eso, desde tanto con los estudiantes como con los alumnos, e inclusive con algunos personal docentes y demás miembros de lo que es nuestra comunidad educativa. Muchas gracias, Marieta. Qué bien. Nosotros nos están esperando.